Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de dónde se están conectando a nuestro webinar de esta mañana, esta mañana en Centroamérica, donde los saluda Ana María Majano. Yo trabajo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Katia, en Costa Rica, y soy la coordinadora de la Secretaría de la Plataforma Regional de Estrategia de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, LED Slack. Quisiera agradecerles y darle la bienvenida a este segundo webinar de la serie que estamos organizando en colaboración con la asistencia técnica del programa Euroclima, financiado por la Unión Europea. Quisiera agradecerles por estar con nosotros y agradecer muy especialmente a la asistencia técnica del programa Euroclima por el apoyo que le dan a la operación de la plataforma LED Slack de diferentes maneras y por la confianza depositada en nosotros para organizar esta serie de webinars. Antes de iniciar el webinar de hoy, que estará enfocado en el financiamiento climático en América Latina, el acceso a fuentes internacionales para la implementación de la GNDC, entonces quisiera mencionar que vamos a tener tres panelistas esta mañana, como ustedes han podido ya ver en la información previa, y que posteriormente a sus presentaciones vamos a tener un espacio de discusión a partir de las preguntas que ustedes nos envíen. Entonces, les pido por favor que a medida que pasen las presentaciones, si tienen preguntas para los panelistas, las hagan a través del espacio que tienen para ese propósito en su panel de control y al final yo voy a leerlas. Quisiera aclarar que el webinar dura 90 minutos, así que estaremos terminando una hora y media después de este inicio. Entonces, quisiera agradecer y presentarles a nuestros panelistas de este día. El primero de ellos, el señor Jan Karemans, quien es director de la Asistencia Técnica de Euroclima, quien nos va a comentar sobre las características y tendencias regionales del financiamiento climático en América Latina, con énfasis en la implementación de las NDCs. Seguidamente tendremos la presentación de Alejandra Castillo, quien es consultora en Finanzas Climáticas para la Asistencia Técnica de Euroclima, quien nos va a presentar la guía para el acceso a las principales fuentes de financiamiento climático en América Latina, que ha sido preparada en el marco del programa Euroclima. Y finalmente tendremos la presentación de Sandra Guzmán, quien es la coordinadora general del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, Jeff Lack, quien nos conversará sobre el acceso al financiamiento climático, experiencias de la región latinoamericana. Sin más, quisiera darle la bienvenida y pasarle el micrófono a Jan Carmas para que por favor iniciemos con su presentación. Jan, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, por tus amantes palabras y muchas gracias nuevamente de estar una vez este mes con ustedes en un webinar. Y gracias a toda la audiencia por estar interesados en el tema que vamos a presentar brevemente hoy. Estamos muy interesados en conocer sus preguntas y sus dudas y sus aportes sobre la temática del día de hoy. El tema que voy a presentar, algunos tendencias regionales sobre financiamiento climático en América Latina y enfatizando el tema de los INDCs, los INDCs y los INDCs que todavía son INDCs en América Latina. Hablo primero de los INDCs, después un poco sobre la preparación para financiación climática en América Latina, los principales retos que hay al respecto, los avances en los países en cuanto a la preparación para una implementación eficiente y eficaz de las INDCs y finalmente un par de palabras sobre un nuevo programa que ya está iniciando y se puede decir en un cierto sentido una nueva fase con muy diferentes enfoques que basamos en los logros del clima actual, el programa que se llama El Clima Plus. Las INDCs en América Latina tienen una serie de prioridades y metas que hemos plasmado en una infografía, en un mapa, para facilitar, no solo para nosotros, pero también para mucha gente, para ver en una sola mirada qué son las prioridades que han indicado los diferentes países en sus INDCs. Tanto en lo que son las acciones deseadas en mitigación, que son los circuitos con un fondo amarillo en esta infografía, como las acciones en adaptación, que tienen un fondo verde. Así que, por ejemplo, usted puede ver que para Cuba, la energía y la agricultura son prioridades en términos de mitigación y para adaptación, salud, en términos de agua, en términos de pesca, en términos de costa y nuevamente agricultura. Esos son los sectores que hemos encontrado como los sectores priorizados por los países y que hemos plasmado en este mapa. Usted puede encontrar el póster y las infografías en el portal web del programa Euroclima, ahí ve usted el enlace HTTP, donde usted puede bajar esta información. Hemos encontrado en el análisis que no ha sido tan fácil, había una calidad bastante diversa entre los documentos para entender exactamente qué son las prioridades. Vemos que en este momento, en América Latina, de la parte latina, hay 13 países con un NDC. Hay cuatro países que todavía su NDC no se ha convertido en NDC, que son Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, y que hay un país que no ha querido formular un NDC, que todos sabemos posiblemente que es Nicaragua. Al revisar los índices encontramos que las metas para la reducción de emisiones, que en cada índice hay un porcentaje de reducción, que es la intención del país, en promedio las metas sin tener condiciones adicionales han sido en promedio el 21% de los países latinoamericanos, de los 17 que aquí están analizando. Las metas condicionadas son las metas bajo la condición de que haya un ambiente favorable para el apoyo de la comunidad internacional. En el caso de que realmente las condiciones favorables se dan, los países han indicado que pueden llegar en promedio a una reacción de emisiones de un 33% promedio de toda la región latinoamericana. Eso quiere decir que un 60% adicional de emisiones se espera lograr cuando las condiciones favorables se van a dar y en la revisión de las ANC encontramos que específicamente consideren importante que las condiciones que se deben cumplir para lograr esa meta promedio del 33% de reducción son un adecuado sistema de financiamiento internacional que se logra adecuado a niveles de transferencia de tecnologías, las innovaciones que son esas, el efecto cambio climático, y que se logra fortalecer las capacidades de los gobiernos en la región para no solo captar fondos, sino para la ejecución de los programas y proyectos. Asimismo, hemos hecho un análisis y aquí voy a ser muy breve porque este es el tema de la siguiente presentación por Alejandra Castillo. Hemos hecho un mapeo de fentes financiamiento climático. Ya sabemos que en las últimas décadas ha sido un crecimiento tremendo de fuentes para financiamiento de acciones climáticas cada uno respondiendo a ciertas necesidades y ciertas oportunidades que detecta en el campo climático. Han sido muchas las fuentes, de tal grado que para los gobiernos se han sentido una duda sobre, bueno, cuáles son todas las fuentes que hay y cuáles son sus criterios, para qué tipo de acciones tienen fuentes de dinero y por cuánto dinero tienen, etcétera. Entonces, a base a los otros países de tener una mayor claridad sobre el paisaje de financiamiento climático, hemos hecho un mapeo de sus fuentes. Y Alejandra Castillo va a explicar más qué significa el producto que tenemos sobre ese análisis que hemos hecho. Aquí hay solo un resumen en donde veo usted 25 fuentes, de las principales fuentes activas en América Latina para acción climática y los sectores que ellos han priorizado para la acción climática. Obviamente, esas fuentes también financian otro tipo de cosas, pero en cuanto a acción climática, esto encontramos las prioridades de esas 25 fuentes principales. Usted puede encontrar esta información resumida también en el portal Verde del Clima. Hay un estudio, una análisis muy interesante que recién, yo creo que este mes salió, del World Research Institute, que habla del futuro de las fuentes, del futuro de los fuentes, en donde hace una análisis que está muy similar a lo que hemos encontrado nosotros. Hay tantas fuentes, muchos, como usted puede ver en esta infografía, muchas fuentes abarcan las mismas áreas prioritarias. Lo que complica para los usuarios es responder a la pregunta ¿a quién voy a acceder? ¿Cuál es la fuente más interesante? Y también da una impresión de un poco nivel de eficiencia que si hay tantas mantenidas y tantas fuentes de financiamiento, tal vez sería más interesante reestructurar, buscar una nueva arquitectura. Y justamente, este documento de World Research Institute da una análisis interesante sobre una nueva arquitectura del financiamiento climático en búsqueda de una mayor eficiencia, de una mayor claridad y, por ende, una mayor eficacia de los fuentes. Un documento recomendado. Al analizar la información de los países de Latinoamérica encontramos que hablando de los retos para una implementación eficiente y eficaz de los índices, encontramos que sus principales problemas que mencionan los países es en la planificación, en lograr que la cama climática esté integrada en los planos nacionales y sectoriales para el desarrollo y al mismo tiempo lograr establecer el sistema de monitoreo, reporte y verificación. Otro tema muy importante que ha mencionado como reto para una buena implementación de las finanzas de clima para los índices que se requieren innovación tecnológica y que se requiere información técnica oportuna para tomar toma de decisiones. Finalmente, las finanzas consideran muy importante el mejor acceso a las finanzas nacionales y un reto también es el alto costo de temas de producto y de interno en el producto en cada país. Hay los temas en la combinación entre el gobierno y las políticas que también han sido mencionadas por los países como retos para la mejor implementación. Analizando todos los países con la excepción de Brasil que no incluimos en esta análisis por varias razones encontramos que los cinco países con mayores avances en la preparación para una adecuada implementación de sus éndesis son Chile Colombia Costa Rica México y Perú. este nuevo slide no lo voy a entrar en mucho detalle pero encontramos ahí en cuanto a las categorías que mencioné anteriormente sobre los problemas los principales retos aquí tenemos cómo cuál de esos países que mencionan esos cinco países en qué de esos retos ya han mostrado mayor avance por ejemplo en el reto de absorber un sistema de MRV incluyendo el registro de datos relevantes Chile Costa Rica México y Perú han mostrado avances significativos finalmente el acuerdo de París de 2015 insta a transformaciones profundos en los sistemas de producción y de consumo esto puede implicar para los ministerios de medio ambiente un nuevo papel ¿por qué? porque para lograr esas transformaciones requeremos una acción a nivel de gobierno de multisectorial y de repente encontramos situaciones como esta en donde por ejemplo en Perú el gobierno reúna 13 ministerios y ese plan para hacer frente al cambio climático se instala un grupo de trabajo multisectorial bajo la orientación del ministerio de medio ambiente antes de ese tipo de coordinaciones interministeriales no eran tanto la acción del medio ambiente pero se está tomando una importancia grande en cuanto a la planificación para el futuro de los países latinoamericanos finalmente breve el programa Euroclima Plus es un programa donde en el primer año hubo una asignación de 40 millones de euros en el segundo año otra asignación de 40 millones de euros posiblemente van a haber más fondos para apoyar a los 18 países latinoamericanos que participan en el programa y que están también participando en Euroclima para en Euroclima Plus apoyar a esos países en la implementación de sus éndices entonces aquí no voy a entrar en más detalle usted no puede encontrar en esta presentación después de que terminamos pero es un nuevo programa con mucho más fondos que puede implicar un cambio radical en la capacidad de los países latinoamericanos en su gestión frente a los AMC hasta aquí nada más y por lo tanto ya que he terminado quisiera dar la palabra agradecer a todos por su tiempo y dar la palabra a Alejandra Castillo que va a presentar una acción que está ejecutando como consultora para el programa Euroclima muchísimas gracias y Alejandra le doy la palabra a usted Sí, muy buenos días gracias Jan como se mencionaba anteriormente esta presentación pretende informarles sobre la guía que ha elaborado la asistencia técnica de Euroclima que lo que busca es permitir contar con información detallada sobre fuentes internacionales de financiamiento para la acción climática para la región siguiente por favor la parte de esta presentación es primero contextualizar los antecedentes de donde surge el estudio financiamiento climático e INDCs en América Latina guía para facilitar el acceso a fuentes internacionales de ahí se presentan las fuentes internacionales de financiamiento seleccionadas la información contenida en la ficha de cada fuente que compone en la guía nos detenemos brevemente en un ejemplo del fondo verde del clima y luego concluimos con las características de las principales fuentes siguiente por favor en relación a los antecedentes quisiera mencionar que realmente la dispersión de mecanismos e instrumentos de financiamiento externo disponibles frente al cambio climático generan obstáculos importantes en el manejo y la sistematización de oportunidades para los países la información clara y precisa sobre condiciones y procedimientos es clave para que los países puedan acceder y manejar los recursos disponibles y este estudio busca responder precisamente a esa solicitud de los países de contar con herramientas que faciliten su acceso a financiamiento climático que además sea específico para la región y en castellano es importante mencionar que el acceso al financiamiento climático internacional evidentemente considera otros elementos como las estructuras e instituciones existentes sus capacidades y procedimientos los arreglos institucionales y el desarrollo de formulación de proyectos y programas alineados a políticas nacionales y sectoriales preferiblemente presupuestadas y tal como mencionaba Ayan uno de los principales retos identificados para la implementación de INDCs es precisamente la movilización de recursos y la creación de estrategias de financiamiento entre otros en este contexto los mecanismos internacionales de apoyo como el financiamiento la transferencia de tecnologías y el fortalecimiento de capacidades realmente son fundamentales para el cumplimiento del acuerdo de parís sobre todo tomando en cuenta el porcentaje de INDCs que han sido o completamente condicionales o parcialmente condicionales en otras palabras que su cumplimiento está sujeto a la provisión de apoyo internacional siguiente por favor a nivel regional que estamos haciendo desde la asistencia técnica de euroclima la asistencia técnica está apoyando a países miembros con la elaboración de propuestas de financiamiento de medidas de adaptación y o mitigación con co-beneficios los llamados casos pilotos que son los casos pilotos son un conjunto de acciones puntuales llevadas a cabo por un pequeño grupo de países para mejorar el acceso al financiamiento de medidas climáticas es importante aclarar que euroclima no financia las propuestas sino que lo que hace es apoyar la formulación de estas para que eventualmente sean dirigidas a fuentes nacionales e internacionales los países conformaron cuatro grupos o cuatro casos pilotos que se agrupan de acuerdo a los siguientes temas gestión de riesgos ante eventos extremos gestión del transporte urbano recursos hídricos y agricultura y ganadería y estas propuestas fueron escogidas por los 18 países en base a sus propias políticas y programas de acción climáticas la guía es un instrumento esencial para identificar y analizar fuentes de financiamiento para las medidas aquí es importante hacer mención que el tipo de financiamiento que se busca realmente depende de las características de cada caso piloto y que en el marco de cada una de ellas se pueden contemplar fuentes bilaterales multilaterales o mixtas así como la integración de fondos públicos y privados que depende de la realidad de cada país y de las prioridades del mismo en ese sentido el estudio busca aumentar la efectividad de los mecanismos de financiamiento en los procesos nacionales tanto de los casos pilotos como en el acceso para el cumplimiento de INDCs y que realmente los casos pilotos representan una oportunidad de generar una agenda regional que permita avanzar en la práctica de la gestión de las finanzas del clima a partir de las experiencias de la región siguiente por favor en esta lámina de la cual existen muchas versiones lo que se muestra es la agrupación de las diferentes fuentes este gráfico fue tomado precisamente del estudio que mencionaba Ian The Future of the Funds que publicó WRI hace muy poco tiempo en el cual hace un análisis de la arquitectura internacional de financiamiento climático al efecto de esta presentación lo que quisiera es mostrar un poco la agrupación de las diferentes fuentes que existen quizás no alcanzarán a ver pero la parte superior de la misma lo que se muestra son los principales países contribuyentes y algunos de los mecanismos específicos que se han creado para canalizar recursos de financiamiento directamente abajo se visualizan las agencias bilaterales de estos países ya que en la mayoría de los casos sirven para canalizar el financiamiento climático si es que el país no ha creado un mecanismo específico para ello y en la parte inferior están los canales multilaterales en la arquitectura de financiamiento por un lado los mecanismos financieros bajo la convención como el fondo para el medio ambiente mundial el fondo de adaptación el fondo verde del clima el fondo para países menos adelantados y el fondo especial para el cambio climático luego los programas fondos y agencias de naciones unidas y por último existen los bancos multilaterales de desarrollo que dentro de los mismos existen dos grandes grupos de fondos los fondos de inversión climática y el fondo cooperativo para el carbono de los bosques por motivos que se reflejan en la arquitectura internacional de financiamiento climático reflejado en esta gráfica hay una presión creciente para hacer de la misma una arquitectura mucho más efectiva y coherente siguiente por favor aquí está el listado de las fuentes internacionales que fueron seleccionadas para el ejercicio de mapeo y que se incluyeron dentro de la guía al considerarse las más pertinentes para la región latinoamericana siguiente por favor la guía resultado del mapeo resume las características claves de los 25 fondos anteriormente señalados multilaterales bilaterales y regionales disponibles para américa latina se espera que la información sirva a los gobiernos para sus solicitudes de financiamiento de la adaptación y mitigación y el documento final contiene breves y estructuradas fichas de cada uno de los fondos analizados destacando de cada uno de ellos en primer lugar elementos de finanzas cuáles son los fondos que están disponibles para la región cuáles son los proyectos ya aprobados como para tener antecedentes del tipo del alcance y de la envergadura de los proyectos que ya están en ejecución cuáles son las modalidades de financiamiento donación créditos concesionales garantías etcétera y cuáles son los métodos mínimos y máximos que pueden presentarse en una propuesta específica también se presentan elementos cruciales en relación a la elegibilidad cuáles son los países elegibles cuáles son los sectores tomáticos a los cuales le apuesta la fuente de financiamiento mitigación y adaptación y dentro de estos sectores subsectores específicos si pueden accederse a estas fuentes a través de acceso directo o acreditación o a través de y cuáles son los criterios de elegibilidad para poder acceder a esta fuente de financiamiento los criterios de selección de las propuestas sobre la base de las cuales se evalúan las mismas cuál es el proceso de postulación si se reciben propuestas a lo largo del año si existen periodos específicos en los cuales se recibe si debe presentarse una nota con cuál o el proyecto completo cuáles son las salvaguardas que exige la fuente de los casos y cuáles son las asistencias que pueden existir para apoyar a los países en la situación siguiente por favor en esta diapositiva se muestra un extracto de una de las fuentes que como mencionaba al inicio se escogió la del fondo verde del clima y aquí lo que se visualiza son los datos claves y la información de la elegibilidad de esta fuente por razones de espacio no se incluyen los demás informaciones en relación a la postulación y las finanzas pero si queríamos que se tuviera una idea sobre la información contenida en la guía en relación a cada una de las fuentes siguiente por favor ya para ir cerrando en relación a las características creemos importante señalar que aunque hasta el momento las tendencias en relación al financiamiento muestran de que alrededor de tres cuartos de los recursos para América Latina han sido invertidos en acciones de mitigación la verdad es que la mayoría de las fuentes acepta propuestas tanto de mitigación como de adaptación y en relación a las modalidades de financiamiento la donación en definitiva es la más común que es la utilizada por la mayoría de los fondos pero en muchos casos combinadas con la opción de créditos concesionales muchas de las fuentes ofrecen más de una modalidad y la figura de blending que es relativamente novedosa es promovida y destacada por LIFE que es la facilidad de inversión para América Latina de la Unión Europea y también es importante señalar que la mitad de los fondos analizados presta apoyo técnico a los países para facilitar el acceso a sus recursos esta información pueden encontrarla en el portal web de Euroclima y ya por último en relación a las características de las principales fuentes este cuadro que también mostró Jan de manera rápida lo que ofrece es una visión general indicativa de cuáles son los sectores prioritarios de las iniciativas de financiación cuáles son los sectores que las fuentes apuestan o han establecido como lo más importantes para poder canalizar los recursos y que sirven orientativamente a los países para poder presentar sus propuestas yo con esto cerraría esta parte de la presentación de la guía muchas gracias por su atención y paso la palabra a Sandra Guzmán coordinadora general del grupo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe muchas gracias muchas gracias Alejandra y mucho gusto en saludarles a todas y todos muchas gracias a Euroclima y a Let's Like por la invitación para participar en este importante webinar yo les voy a platicar de nuestra experiencia en Jefe Like con el acceso al financiamiento climático algunas experiencias que hemos documentado algunas lecciones aprendidas y propuestas para seguir mejorando el acceso a estos recursos que sin lugar a dudas son muy importantes la que sigue por favor antes que nada me gustaría presentarles el Jefe Like es un grupo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que buscamos la construcción de una arquitectura financiera para combatir el cambio climático que se rija por los principios de transparencia rendición de cuentas participación que respete los derechos humanos que garantice la equidad de género y por supuesto que garantice la sustentabilidad consideramos que es importante tener una buena gobernanza no solo a nivel de los fondos internacionales sino también a nivel nacional y subnacional para garantizar un buen impacto efectividad que los fondos sean eficientes coherentes y que todo esto realmente nos ayude a combatir el problema quisiera comenzar señalando que bueno sin lugar a dudas el tema de financiamiento climático es una pieza fundamental para la atención del problema la que sigue por favor se han hablado mucho de la necesidad cada vez de tener más fondos para atacar el problema sabemos que existe una meta de los 100 mil millones que los países deberían transferir para los países en desarrollo a partir del 2020 y muchos estudios recientemente se han encargado de hacer un análisis para entender cuánto es el recurso que está fluyendo de unos fondos a otros y en dónde se están asignando estos recursos recientemente el comité permanente de financiamiento de la convención justamente hizo un estudio para identificar cuánto es este flujo que está que está llegando de un lugar a otro para entender en términos cuantitativos de cuántos estamos hablando el comité señala que alrededor de 687 mil millones han fluido para el caso en 2013 y 741 mil millones en 2014 por supuesto que estas cifras siempre son altamente debatibles porque tiene que ver con qué es lo que estamos denominando como financiamiento climático lo cierto es que esto es un punto fundamental para entender en dónde está el recurso quiénes son los que están accediendo y de qué manera se está llevando a cabo esta gestión sabemos que hace falta mucho más recursos y que una nueva meta de financiamiento se tendrá que establecer pero consideramos que no sólo es una cuestión de más recursos sino también de garantizar una efectiva gestión de los mismos para garantizar el cumplimiento de los objetivos ciertamente existe un desbalance en la asignación de recursos estamos hablando de que 70% de los recursos se ha ido a la mitigación y sólo 25% a la adaptación en el caso de la región la siguiente por favor no ha sido diferente lo que hemos identificado y en algunos otros estudios que también se han realizado al respecto es que ciertamente un grupo muy reducido de países son los que están recibiendo la mayor parte de los recursos en caso de América Latina y el Caribe sin lugar a dudas México y Brasil siguen siendo principales receptores y ciertamente esta asignación ha variado de manera significativa de un país a otro pero la mitigación sí es la mayor receptora siete veces más que los recursos para la adaptación tratando de entender cómo se ha dado esta asignación la que sigue por favor en el GPLAC nos hemos dado a la tarea de desarrollar una metodología para entender mejor cómo es este mapa de financiamiento a nivel nacional entender cuáles son estos elementos que están detrás de la asignación de recursos pero no sólo de los recursos que fluyen a nivel internacional sino también cómo es que los países están enfrentando el problema a nivel de sus recursos públicos esta metodología la hemos aplicado en varios países en el caso de México desde 2010 pero verán que estamos trabajando en países como Argentina Chile, Ecuador, Perú Bolivia, Guatemala Honduras, Nicaragua el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con Colombia y este año estamos empezando un poco de trabajo con Costa Rica lo que les voy a presentar en este momento son algunos de los resultados que obtuvimos de entender cómo se está dando este flujo de recursos de los mecanismos internacionales a nivel nacional para entender cuál es esta dinámica y qué es lo que explica esta diferencia de flujos en este momento me voy a enfocar más a la parte de financiamiento internacional pero por supuesto quienes están interesados en el análisis de presupuesto público que hemos hecho pues por supuesto estará a su disposición la que sigue por favor entonces en esta gráfica lo que les quiero en esta tabla perdón lo que quiero presentarles son algunos números de lo que hemos identificado para ocho países en particular por supuesto hay muchos temas que discutir de los resultados primero empezando por decir que del periodo de 2010 a 2015 se ha dado una transferencia de alrededor de 5.5 mil millones de dólares un promedio de 1.000 millones en estos países de estudio pero me gustaría resaltar dos puntos particulares por un lado ciertamente hay la asignación de recursos ha variado de un país a otro pero lo que es muy interesante es el tipo de instrumentos que también se están utilizando para bajar fondos de la cooperación o de los mecanismos internacionales ciertamente hay muchos mecanismos instrumentos pero los que han predominado necesariamente en estos casos de estudio han sido por ejemplo los préstamos y las donaciones el tema de los préstamos sigue siendo uno de los principales instrumentos por supuesto esto es un tema altamente debatible a nivel internacional puesto que se ha discutido que es un recurso que los países van a tener que pagar de alguna manera y se habla de bueno quiénes son a los que se les va a cuantificar este recurso este es un tema interesante y también otro tema es que ciertamente nos dimos cuenta que efectivamente hay una una asignación desbalanceada por decirlo de alguna manera que la mayor parte de los recursos están yendo a proyectos de mitigación pero como bien mencionaba Alejandra hay muchos proyectos que están crecientemente siendo financiados y que tienen un impacto doble esto es decir tanto tienen beneficios tanto para la adaptación como para la mitigación y también es un financiamiento que ha crecido en la siguiente lámina por favor vamos a ver de manera gráfica esta asignación diferencial que se ha dado verán como el caso de Chile que tiene ciertamente un fuerte componente en la parte de mitigación y otros países tienen otros comportamientos que obviamente tienen mucho que ver en cómo los países están priorizando o están presentando propuestas para acceder a estos fondos la que sigue por favor este es el caso de Argentina solo para mostrarles un poco el tipo de trabajo que estamos tratando de realizar en donde tratamos de entender quiénes son las principales fuentes a nivel de cada uno de los países qué tipo de sectores reciben el financiamiento y qué tipo de instrumentos se están realizando esto nos permite entender muy bien en dónde están parados los países y sobre todo tratar de trazar una ruta de hacia dónde quieren llegar y entonces tratar de cerrar esa brecha en materia de financiamiento la que sigue por favor lo que quiero decirles es que hemos identificado muchos elementos que nos parece fundamental empezar a atender para todo este tema de cómo accedemos pero también cómo gestionamos los fondos sin lugar a dudas todavía hay muchos hay muchos retos por ejemplo no hay tanta claridad sobre lo que es financiamiento climático o cuándo los países pueden acceder a ciertos fondos cuándo llamarles cambio climático o no ese sigue siendo un debate incluso a nivel internacional pero sigue siendo muy claro a nivel de los países hay una falta de identificación de cuáles son precisamente estas brechas y oportunidades de financiamiento es decir muy pocos países han identificado cuánto les cuestan las acciones de cambio climático por ejemplo en el caso de las NDCs ahora lo vamos a hablar cuánto les cuesta y por lo tanto identificar cuánto me cuesta cuánto tengo y cómo cerrar esa brecha para realmente atender esas medidas esto por supuesto lleva a una desconexión a veces entre las necesidades y las oportunidades no siempre el financiamiento que se recibe responde a las prioridades de los países y por lo tanto a veces llegase a ver un flujo de financiamiento que no necesariamente atiende el problema de raíz por otro lado vimos que no hay tantas estrategias de acceso y de gestión de recursos y que también hay mucha falta de capacidades respecto al justamente el idioma el tiempo que se requiere acceder a estos fondos el tipo de recursos tanto humanos como monetarios que a veces hay que invertir para hacer para acceder a los fondos también se ve como un problema y por supuesto lo que identificamos es que hay una falta de sistemas de monitoreo en donde podamos ver cómo se lleva a cabo este acceso pero sobre todo cómo se evalúa el impacto del financiamiento en la siguiente lámina les quiero compartir rápidamente un estudio que hicimos el anterior por favor un estudio que hicimos en el GPLAC en donde justamente tratábamos de identificar cómo es que los países integraron el tema de financiamiento dentro de sus contribuciones nacionales identificando si contemplaban mecanismos de financiamiento si se hablaban de algunos compromisos de financiamiento específicos si hablaban de costos de las medidas si integraban temas como pérdidas y daños otros mecanismos como financiamiento privado u otros mecanismos innovadores y también temas de transparencia lo que nos dimos cuenta en la siguiente lámina por favor es que aunque el tema de financiamiento es sin lugar a dudas un tema fundamental para la implementación de las acciones pocos países integraron el tema de manera estructural es decir la mayor parte de los países ciertamente mencionan la necesidad de financiamiento para echar a andar las medidas que se propusieron pero pocos establecen mecanismos muy puntuales para digamos para acceder o para poner en marcha una estrategia al respecto de este estudio solo quiero resaltar tres puntos muy breves uno que nos pareció muy interesante es que los países que tienen muy claramente cuánto les cuestan las medidas son muchos en su mayoría países caribeños que de alguna manera ya están viviendo los impactos del cambio climático entonces tienen mucha claridad de qué es lo que necesitan de manera urgente para atender el problema de esta manera también hay pocos en este sentido hay muchos países que también identificaron cuáles son los costos que les está trayendo el problema de cambio climático en términos de pérdidas y daños varios países no solo del Caribe pero Colombia México otros también incluyeron estos temas y en temas de cómo generar estos mecanismos de monitoreo pocos países integraron mecanismos de monitoreo por ejemplo en el caso de Chile Colombia y Perú fueron los tres países que hablan de por qué es importante monitorear el financiamiento el caso de Colombia pues es un país que está bastante avanzado en la construcción de su MRD y que tiene como mucho mucho en este sentido de cómo llevar a la ayudar a la gestión en este sentido la siguiente lámina creemos puntualmente que es muy importante empezar a trabajar en estrategias nacionales de financiamiento climático es muy importante empezar a cobijar todas las políticas climáticas con estrategias de financiamiento particularmente para el caso de las NDCs en donde se tenga claridad de cuánto cuestan las acciones y empezar a conectar esas acciones con los mecanismos de financiamiento que ya hablaban nuestros colegas de Euroclima están ahí ¿no? como y esto a través de la creación de portafolios de proyectos para establecer cuáles son esas prioridades y generar un acceso eficaz lo que hemos visto es que a veces hay proyectos que se financian por diferentes fuentes de financiamiento pero digamos en lugar de generar esquemas para hacerlo más eficaz hay mucha duplicidad de esfuerzos y aquí creemos que generar un proyecto de priorización puede ayudar muchísimo a los actores por supuesto que creemos firmemente en que la creación de mecanismos de medición reporte de verificación va a ser fundamental para entender mejor en dónde está el financiamiento cómo se ejecuta y qué tan impactante o qué tan eficaz está siendo ese financiamiento hace falta mucho fortalecimiento institucional para el tema de financiamiento en particular y sobre todo generar esquemas de análisis de ciclo de proyectos es decir no es sólo cuando yo aplico el proyecto sino cuando baja el proyecto y cuando ese proyecto se ejecuta y culmina es importante tener una visión cíclica que permita a los países mejorar ese esquema de operación y de uso de los recursos y creemos que es muy importante tener mecanismos para apalancar estos recursos creemos que la cooperación internacional o los flujos internacionales no van a ser los únicos que van a ayudar a alcanzar las metas es fundamental apalancar con recursos del presupuesto público y también con mecanismos de financiamiento privado que realmente ayuden a una visión muchísimo más integral y el último punto que nos parece muy importante y desde el GPLAC estamos tratando de trabajar en este punto cómo generar observatorios nacionales de las contribuciones nacionales multiactor en donde estén por supuesto los gobiernos en donde esté el sector privado en donde esté la sociedad civil porque creemos que en tanto haya una visión integral se van a poder llevar a cabo los proyectos pero también va a haber un proceso de monitoreo de la implementación que garantice la eficacia de las acciones porque al final muchos de los actores que van a tener que implementar se encuentran a nivel subnacional y es importante empezar a tejer o atender estas sinergias entre los actores para hacer un uso muchísimo más efectivo del financiamiento climático estas son algunas de las visiones que hemos integrado y desde el GPLAC nos da mucho gusto participar en este diálogo y por supuesto escuchar la existencia de esta guía y tratar de seguir generando estas sinergias para que el financiamiento se vuelva una pieza realmente realmente que destrade esas acciones para alcanzar los objetivos de cambio climático y por mi parte les agradezco mucho y muy contenta de recibir cualquier comentario y pregunta Muchísimas gracias Sandra también gracias a Jan y Alejandra por sus presentaciones quisiera comentar a nuestros participantes que las presentaciones las de los tres están ya disponibles para descargar en la página web de Let's Lock en el sitio dedicado al webinar de hoy también hemos colocado ahí el documento que mencionó Jan del WRI de Future of the Funds entonces podemos pueden encontrarlo ahí también en la sección de material adicional y precisamente Jan y Alejandra tenemos muchas preguntas sobre la disponibilidad de la guía entonces antes de iniciar con las preguntas les pido por favor a quienes tengan preguntas sobre el contenido que las puedan expresar en este momento pero quisiera pedirles a a Jan y a Sandra que por favor nos comenten sobre la disponibilidad de la guía preparada en el marco del programa Euroclima adelante por favor bueno gracias también a Sandra por su excelente y muy interesante presentación en cuanto a la guía del estudio temático 10 de Euroclima estamos en las fases finales del análisis de la información todavía estamos escribiendo algunas secciones la meta es tener el documento en soft copy o sea disponible online para bajar de aquí en en 6 semanas así que al principio de mayo debería estar disponible para todos para tener esta información en sus computadores en sus escritóricos también vamos a hacer un cierto número de publicar de impresiones en hard copy para promover el documento en diferentes eventos donde vamos a participar con el programa Euroclima y posteriormente como Euroclima Plus muchas gracias Sandra también me gustaría que comentaras y si fuera posible proporcionarnos también para poner en la sección de materiales adicionales este la los materiales que son base de los datos que presentaste por supuesto que si la guía metodológica del jefe es importante decirles que cada año tenemos que pulir algunos de los elementos como se podrán imaginar el monitoreo de financiamiento climático es muy complejo y hemos ido puliendo pero con muchísimo gusto les proporciono la guía que hemos generado la metodología y también muy encantada de compartir los documentos que hemos hecho sobre las NDCs y los estudios de caso para que los conozcan más a profundidad y pues genial tener como la oportunidad de participar también de hacer estos ejercicios en otros países y actualizarlos que hemos hecho así que muchísimas gracias y por supuesto que te los envío para que puedan sumarse a los materiales de las presentaciones muchas gracias muchas gracias este bueno yo quisiera hacer una pregunta para los tres porque bueno hemos estado conversando en las presentaciones ustedes pues se han enfocado en el tema del financiamiento internacional especialmente para la implementación de las NDCs pero bueno también hay un componente muy importante de reorientación de los recursos financieros nacionales tanto públicos como privados hacia esa transformación a la que se estaba refiriendo ya que más allá de acciones puntuales se requiere darle toda una ruta diferente a los patrones de consumo y de producción en los países entonces ustedes que han estado mirando muy detenidamente cómo se está dando cómo se está manejando el tema de financiamiento climático yo quisiera pedirle que usted nos comente sobre esos procesos ¿verdad? ¿dónde ven que se están dando esos procesos de reorientar la inversión pública y privada incluso utilizando por supuesto el apalancamiento de esos fondos internacionales entonces tal vez en el orden en que presentaron si pudieran comentarnos al respecto gracias María por la pregunta una iniciativa de la Unión Europea que ya fue mencionada por Alejandra que es el programa LAIF Latin American Investment Facility que se basa principalmente en su promoción de los fondos que gestiona en el sistema de blending de manera que busca de los fondos públicos que sean un catalyzador para que también el sector privado tanto bancos como empresas productivas ven unas oportunidades interesantes para invertir el dinero en acciones que tienen un beneficio para la frente al cambio climático y si uno mira la cartera de LAIF se nota que por por cada 100 millones de euros que se invierta como una donación o un préstamo con condiciones muy blandas se logra un apalancamiento de fondos del sector privado y de instancias también de gobiernos nacionales que en ocasiones son más de 10 o hasta 100 veces mayor a la original inversión a través de LAIF lo que sucede es que LAIF busca esas partes de un proyecto de inversión que son más riesgosos y hacen dudar a la inversión privada a meter dinero pero una vez con esos fondos de LAIF bajando el nivel de riesgo se vuelve de repente interesante esas inversiones privadas y se logra de esa manera de mucho interés y entonces el apalancamiento de fondos de muy altos niveles con una digamos un dinero relativamente poco comparado con lo que es el fondo total de inversión que se logra con esta estrategia de blending muchas gracias Jan creo que eso responde también a una pregunta que había sobre el tema de lo que se prevé para facilitar el acercamiento con el sector privado a nivel nacional y regional tenemos también una pregunta Jan específicamente para ti que dice cuáles crees que son los elementos clave que permiten a Chile Colombia y México avanzar con la planificación hacia el financiamiento y tenemos también una pregunta para 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 Alejandra ¿verdad? ¿cuáles serían los pasos a seguir que usted recomienda para que los países puedan poner en marcha las recomendaciones de la guía y para Jan si habrá apoyo posterior de Euroclima plus para poner en práctica esas recomendaciones y Sandra hay una pregunta desde Ecuador que pregunta si hay alguna ah bueno dice la política ecuatoriana muestra claro conflictos al momento de captar recursos sin previo conocimiento y aprobación por el gobierno central de la fuente y de los recursos entonces hay alguna política internacional que permita el acceso fácil a estos recursos cuáles cuáles serían estas estrategias de gestión de recursos y ahí Sandra creo que ustedes han estado trabajando en esos mecanismos de cómo se coordina internamente precisamente el acceso y uso del financiamiento internacional entonces le pido por favor si empezando tal vez con Sandra esta vez podemos responder a estas preguntas Perfecto muchísimas gracias ciertamente es importante decir que las políticas a nivel nacional siempre son muy importantes para digamos para especificar cuáles son los medios para llegar a los fondos inclusive quiénes son las instituciones que están con los digamos con los derechos de acceder a estos fondos algo que ha sido que he visto que ha sido efectivo es tener organismos o asociaciones o agencias a nivel de los de los diferentes países que se encarguen de hacer de alguna manera la gestión o el monitoreo del financiamiento es decir que sean como ese como ese puente entre los financiadores y los receptores de fondos para que para que generen una especie de sistema de de trabajo conjunto es decir y evitar que se dupliquen esfuerzos entonces hay países que tienen sus agencias de cooperación internacional algunas de ellas muy enfocadas en el sistema de monitoreo pero algunas de ellas sí que tienen acciones más de ayudar a canalizar de manera más efectiva sus recursos destinarlos de manera muchísimo más equitativa de ver cuáles son los sectores que van a recibir los recursos por ejemplo sabemos que el tema de cambio climático no sólo es un tema ambiental entonces hay una participación muy fuerte de sectores como el energético el de transporte el de agricultura entonces hay organismos que se encargan de hacer esas gestiones y creo que ese es un punto que hace falta en muchos países cómo generar estos órganos por ejemplo hay muchos países que tienen comisiones intersecretariales o interministeriales y cómo se puede generar ahí dentro de estos círculos de trabajo multisector algún organismo que se encargue de la gestión de la parte de financiamiento y que liberen este tipo de diálogos para hacerlo muchísimo más efectivo y que así mejoren la gestión en lugar de estar como decimos cachando fondos que bajen de las diferentes fuentes sin ningún orden o sin ninguna lógica en términos de la priorización entonces creemos que estos aparatos interministeriales pueden ser una función muy importante que se les puede dar para la parte de financiamiento en materia de cambio climático esta sería mi respuesta por este lado y mi único otro comentario sobre lo que mencionabas de los retos es también la importante participación que tienen los actores locales creo que siempre nos hemos enfocado mucho en cómo empezamos a trabajar esto a nivel de los gobiernos centrales nacionales lo cual es muy importante pero creo que también hay un importante labor de cómo empezar a jalar a los actores locales para conectarlos también con estas fuentes de financiamiento internacional que no siempre son o sea no siempre el recurso llega a esos niveles subnacionales y ahí es en donde hay muchas acciones en materia de transporte público de manejo de residuos entonces hay un tema muy importante de cómo mejorar esa parte sería muy bueno a nivel de los países avanzar en esa materia muchísimas gracias muchas gracias Sandra Jan podría por favor comentar bueno de los puntos que te parezcan relevantes pero principalmente sobre la pregunta de qué es lo que cuáles son los elementos que hacen que estos países estén preparados para manejar este financiamiento climático bien bueno en el caso de Chile que mencionaste hay un plan de acción nacional de cambio climático 2017-2022 que está enfocado en implementar el ANC entonces es un elemento importantísimo hay elementos importantes dentro de ese plan como por ejemplo planes de adaptación a nivel sectorial de diferentes sectores hay dentro también se ha definido el establecimiento del nuevo agencia de cambio climático a nivel del gobierno que asegura una excelente combinación entre los diferentes sectores del gobierno hay una estrategia de financiamiento climático que es dirigido orientada por el Ministerio de Finanzas de Hacienda y el país ha comprometido de desarrollar una estrategia nacional de financiamiento climático como parte de esos hay insisto y por ejemplo también es que hay un programa de gestión del campo climático a nivel de gobiernos locales hay otros temas más pero eso son cosas que me llamaron la atención en el caso de Chile en Colombia hay un esfuerzo muy consciente y muy claro de asegurar una participación muy amplia del país del sector privado del sector social civil etc eso es muy consciente en el sentido de que muy orientada muy bien pensada y en ejecución un elemento de ahí es por ejemplo que busca un cambio para decirlo así en gobiernos locales y sectores privados que sólo pueden servir de ejemplo para otros a seguir hay por ejemplo una comisión interministerial para coinar a través de los diferentes ministerios hay un esfuerzo de regionalización de trabajar con los gobiernos locales y regionales y diferentes partes interesadas diferentes stakeholders esto creo que es parte de esta orientación hacia la participación de muchos sectores finalmente en Colombia también puedo mencionar que hay iniciativas y avances importantes en el comité de gestión financiera del sistema de clima del país que ha desarrollado por ejemplo un marco para la estrategia del financiamiento climático interesante también son los pilotos de innovación financiera para involucrar al sector privado y financiero en la inversión en finanzas del clima entonces son pilotos que ya están dando interesantes lecciones a aprender tal vez María con esto se responde a la pregunta o hay algún otro lugar muchas gracias muchas gracias Jan este quisiera pasarle la palabra a Alejandra para por si tiene comentarios sobre algunas de las preguntas sí muchas gracias quizás en relación a dos preguntas específicas una que se hizo al inicio en relación a la reorientación de los recursos financieros en los países para afrontar la acción climática ahí creo que es importante realmente mencionar que desde mi experiencia como especialista en financiamiento climático lo que una de las conclusiones a las que se llega es que realmente los países están afrontando ya el cambio climático principalmente a partir de una reorientación forzosa de sus gastos públicos además de elevados préstamos de los bancos multilaterales que como bien decía Sandra deja la discusión si realmente son fuentes internacionales o son compromisos que a la larga los mismos países van a tener que terminar pagando y esto realmente está generando niveles preocupantes de endeudamiento climático de largo plazo ya hay algunos instrumentos como el CPIR que hace un análisis del gasto público perdón y de los flujos financieros que los países están poniendo en marcha para saber identificar cuánto de sus presupuestos están ya invirtiendo en adaptación y mitigación al cambio climático en el marco fiscal y de las finanzas públicas que creo que es un instrumento bastante importante e útil para la planificación y presupuestación de los planes de los países por otro lado en relación a los pasos a seguir para poner en marcha las recomendaciones de la guía en realidad la guía lo que ofrece es una información sumamente pertinente para los actores de los países que están involucrados en preparar los portafolios de proyectos prioritarios que se han identificado en el marco de sus políticas y planes sectoriales ahí y habría que identificar de cada una de las fuentes cuál es la que mejor encaja mejor se empalma con las prioridades de los países con los tiempos con los plazos y con otras condiciones de los proyectos que están en proceso de formulación también como se mencionaba en la presentación este es únicamente un elemento de otros que se deben tomar en cuenta que preparan a los países para acceder de manera eficaz al financiamiento climático que también tiene que ver con las estructuras dentro de los países y sus capacidades los arreglos institucionales que existen y también el apoyo que pueden recibir y lo adelantado que pueden estar en la formulación de proyectos y programas entonces quería hacer esos dos comentarios y cualquier otra pregunta que pueda existir estoy a la orden muchísimas gracias bueno tengo varias preguntas y quisiera señalar que como son varias las estoy tratando de unir en un grupo pequeño de preguntas pero bueno tenemos algunas sobre el acceso a los fondos y hay una que me parece muy interesante que dice que si se ha analizado digamos la dificultad que tienen los instrumentos mismos existentes ya sea porque se están a veces cambiando procedimientos o requerimientos en el caso de 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 mecanismos nuevos como el fondo verde o verdad entonces si hay un análisis no solo digamos de las dificultades que tienen los países para acceder sino aquellas que atañen a los instrumentos mismos también nos 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 preguntan verdad y esto una persona que trabaja en una ONG que da que monitorea el financiamiento climático en su país si haya cuál es el acceso de ONG a las fuentes que se han mencionado y también otra pregunta cuál es el acceso de las ONGs para el para el monitoreo mismo para llevar a cabo esa esa tarea como la que hacen las organizaciones que son miembros de GFLAC que son importantes para la transparencia y por último hay una pregunta sobre las posibilidades de un financiamiento rápido cuáles cuáles podían ser las fuentes que puedan tener un fast track y ponen el ejemplo de Perú en esta situación en que la recuperación ante la difícil situación que han estado viviendo se puede hacer de una manera que incorpore de una vez los elementos de resiliencia ante el futuro entonces qué oportunidades hay de 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 acceso tipo fast track para este tipo de situaciones y por último también cuál es el acceso de los gobiernos subnacionales al financiamiento climático internacional entonces son varias preguntas todas relacionadas con el acceso ¿verdad? y quisiera por favor que a partir de eso cada uno de ustedes nos diera sus comentarios Jan si puedes iniciar por favor bien quisiera dejar las preguntas específicas sobre la información que existe en la guía Alejandra con que se pueden contestar diferentes de las preguntas también Sandra puede mencionar desde su óptica la pregunta sobre ONG lo que quisiera mencionar es en cuanto a fast track a financiamiento climático rápido hay diferentes organismos que tienen una ventanilla de fast track que pienso por ejemplo en CTCM que en el caso de fast track siempre tiene esta característica que los fondos no son muy altos que pueden responder entre tres y seis meses pero obviamente por la misma razón de análisis y de seguridad sobre los fondos son generalmente fondos más reducidos hay un fast track en casos de emergencias causadas por desastres que en algunas ocasiones están vinculados con cambio climático en muchas ocasiones realmente pero cuando esos fondos están disponibles para reacción inmediata casi a desastres la parte de respuesta que tiene que ver con el cambio climático generalmente es una respuesta en esas condiciones que toman más tiempo para formular para evitar en una cierta zona un desastre futuro en condiciones similares generalmente entonces los fast track son fondos de menor envergadura menor tamaño pero sí existen y en el caso de las guías donde es relevante se lo menciona ahora quisiera tal vez dar la palabra a Sandra que menciona opina sobre la pregunta sobre en las ONG en las ONG que hacen monitoreo o solamente climático en su país y tienen actualmente acceso a los fondos y tal vez puedo mencionar también y así cómo ves el acceso a los fondos de los gobiernos subnacionales a los fondos así que doy la palabra a Sandra muchísimas muchísimas gracias Jan por supuesto primero sí es importante decir que las ONG son también un destinatario importante financiamiento internacional ahora también les podemos compartir después de los gobiernos centrales son las mayores receptoras por supuesto que hay siempre también a nivel de las ONG se repite el patrón de las dificultades que hay de acceso porque implica tiempo porque implica a veces un proceso administrativo complejo una documentación que siempre hay que tener y que no siempre es en español por supuesto que requieren como inversión de capital humano y monetario entonces los retos son muy parecidos y no los mismos pero ciertamente las ONGs han accedido en los últimos años al menos lo que hemos detectado es que ciertamente el financiamiento ha sido primario para el caso de gobiernos y yo ahí creo que algo que he enfatizado en varias charlas es la importancia de generar también esquemas de trabajo conjunto a nivel de las organizaciones no gubernamentales hay muchas organizaciones que son especializadas en temas de transporte energía financiamiento u otras que pueden también generar esquemas de trabajo conjunto con gobiernos entonces estamos en un momento en el que es importante también generar esas energías y generar estos mecanismos como las private public partnership en donde trabaja el sector privado con el gobierno pero también como sociedad civil gobierno partnership que realmente ayuden como a esa gestión a nivel del GFLA trabajamos en muchos países que hacen en donde tenemos puntos focales en donde precisamente muchas organizaciones están cada vez más involucradas en estos procesos de monitoreo no solo en un sentido de seguir de cerca la política sino también de involucrarse el caso de las de las NDCs va a ser un caso fundamental en el mundo porque es una oportunidad muy grande para que los países pongan todos esos esfuerzos para reducir sus emisiones y generar mecanismos de adaptación de manera que también hay participación o haya participación de otros actores entonces buscar mecanismos de financiamiento utilizando las NDCs de manera como un pretexto para integrar a diferentes actores va a ser muy bueno y la participación de sociedad civil va a ser fundamental al respecto con mucho gusto yo les invito a todos los actores que gusten de conocer el trabajo que hacemos en GFLAG mucho de lo que hacemos es creación de capacidades precisamente para generar este monitoreo que no siempre es sencillo es confuso y lleva tiempo pero creemos que es una es una estrategia muy buena para entender mejor en donde estamos como países y a donde queremos llegar para en esta lucha contra el cambio climático y justamente lo que mencionaba hace un momento es que si hemos identificado que para los gobiernos subnacionales siempre ha sido un reto muy grande acceder a fondos porque muchas veces se tienen que hacer justamente a través de los gobiernos nacionales en algunos países ha pasado y uno de los mecanismos es como generarles un acceso directo sin que necesariamente tengan que pasar por el gobierno central pero no como como para hacerlo más burocrático sino siempre informando al gobierno central de las acciones que se hacen porque esa es una manera de mantener un cierto una gestión coordinada también que al final eso es muy importante en este caso el fondo verde del clima por ejemplo está generando mecanismos para que muchas autoridades se puedan se puedan acreditar y obviamente a través de su autoridad nacional designada pero que muchos otros entes puedan ser partícipes del acceso a los fondos y creo que también ahí hay una cuestión de capacidades para que los gobiernos subnacionales por ejemplo ahora que está todo este debate de la importancia de las ciudades en el tema de cambio climático ha habido grandes coaliciones a nivel de ciudades para hacer frente al problema de cambio climático se han empezado a hacer frentes sectoriales por ejemplo muchas ciudades que trabajan temas de transporte o residuos u otros temas sean como aliado para también generar esquemas de financiamiento de manera colaborativa entonces hay muchas formas de llegar a ello pero ciertamente los retos están en mejorar ese entendimiento de en dónde están los fondos qué necesito y organizar de manera muchísimo más interna las prioridades para conectar mejor esas prioridades con ese financiamiento y realmente hacer uso efectivo de esos fondos que están disponibles y pues solo reiterar que cualquier persona que esté interesada en el trabajo que hacemos como jefe por supuesto que podemos seguir colaborando y dialogando para seguir impulsando estos temas muchas gracias muchas gracias Sandra yo quisiera pedirle por favor a Alejandra si pudiera tomar una de las preguntas anteriores que yo había hecho respecto al análisis de las se hablaba de la dificultad pero digamos de las complejidades mismas que tienen los instrumentos de financiamiento en cuanto a procedimientos requisitos etcétera y quisiera complementarla con otra con otra pregunta ya casi vamos se nos está acabando el tiempo pero que me parece muy importante esta pregunta para que Alejandra pueda comentar y también pues si Jan o Sandra quieren también contribuir a esto ¿verdad? y nos nos preguntan pues que dado que existen diversas políticas salvaguardas para la aplicación a fondos SF FGF fondo de adaptación y cada uno tiene sus diferentes políticas y procedimientos si existe alguna iniciativa de estos fondos para estandarizar de alguna forma estas políticas ya que esto facilitaría el acceso pues a esas diferentes fuentes entonces Alejandra si pudiera comentarnos a ese respecto tomando en cuenta el trabajo que ha estado haciendo usted con el desarrollo de la guía sí claro que sí con mucho gusto en primer lugar quisiera confirmar que sí hay hay análisis en relación a las complejidades de los procedimientos de los mismos fondos para poder acceder a los mismos en términos generales creo que es un entendimiento más o menos general de que los países desarrollados y los organismos multilaterales realmente necesitan avanzar en el diseño de mecanismos adecuados y muchos más expeditos de acceso al financiamiento y de la colocación eficiente de los fondos el análisis más reciente al cual hemos hecho mención ya en en el transcurso del webinar es este que elaboró WRI ¿verdad? el Future of the Fund en el cual hace un análisis exhaustivo de siete de las fuentes principales existentes y hace recomendaciones bastante fuertes en relación a la a la pertinencia perdón y reforma de las mismas precisamente por las complejidades que presentan los instrumentos y a veces la dificultad en la accesibilidad a los mismos perdón creo que digamos los tiempos los requerimientos los criterios de elegibilidad para cada una de las fuentes difieren es decir que no hoy por hoy no existe como una homogenización en relación a los procedimientos y eso realmente dificulta porque como ya mencionaba también Sandra implica que de parte de los países se tenga un recurso humano y muchas veces recursos financieros porque muchos de los fondos requieren diseño y análisis de preinversión bastante detallado y recursos para poderlo realizar entonces hay un esfuerzo me parece de un poco de armonización sobre todo en los casos de los instrumentos financieros bajo la convención ¿verdad? del fondo de adaptación del fondo verde del fondo del medio ambiente mundial en poder definir criterios comunes pero realmente yo diría y desde mi punto de vista es un esfuerzo un poco incipiente por ejemplo el fondo verde del clima tomó como base la política de género del fondo de adaptación para elaborar la suya y así se han hecho algunos como esfuerzos específicos muy puntuales por tratar de armonizar los procedimientos pero no me parece que son y no responden al nivel de simplificación que realmente se necesita sobre el terreno eso sería como mi mi respuesta no sé si Sandra o Jan quisieran comentar algo más al respecto Sandra o Jan Ok bueno gracias Alejandra estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de lo que lo que se requiere es buscar una mejor armonización entre los diferentes fondos por ejemplo para los requisitos eso sería un elemento que responde en parte a lo que una de las preguntas sobre las dificultades en los instrumentos mismos a lograr sobre todo en marco de la convención una armonización de requisitos se puede automáticamente lograr una baja en los costos transacción que aseguraría una mejor eficiencia de los fondos y además una mayor rapidez de respuesta y mayor claridad tanto en los mismos fondos como en los que buscan financiamiento otro otro elemento que podría pensarse esta vez fue financiar más programas en vez de proyectos específicos para un en una zona para un problema muy específico como pensamos en financiar programas una vez organizado el financiamiento aunque sea en diferentes etapas ya el proceso se podría proyectar a mayor tiempo lo que significa que el tiempo para lograr los fondos es mucho más justificado porque no es una duplicación para cada proyecto tener un mismo proceso sino una vez para en el marco de algún programa financiado por uno o más fondos tal vez para fondos buscando establecer un fondo financiero finalmente creo que en este marco también es muy importante que entre las secretarías de los diferentes fondos haya un mayor nivel de coordinación para lograr entender mejor los requisitos que se requiere armonizar para mejor entender cuál es la demanda y hacia dónde mejorar los diferentes procesos para facilitar el acceso a los fondos entonces también en ese sentido coordinación entre secretarías yo creo que es un elemento muy importante para lograr que el dinero que está disponible para acciones climáticas en un mayor porcentaje todavía queda realmente para las acciones y menos a nivel de gastos de transacción gracias muchas gracias sí perdón muchísimas gracias perdón que brinqué así yo también quisiera como coincidir en este punto de la necesaria armonización que tiene que existir entre los diferentes mecanismos financieros no sólo dentro de la convención pero aquellos que también son de cambio climático fuera de la convención como los fondos de inversión climática que también tienen un fuerte componente de trabajo a los diferentes niveles nacional subnacional y también creo que es muy importante generar una coordinación incluso temática ya mencionaban Jan y Alejandra en su presentación los diferentes mecanismos que existen la diferente cobertura que tienen pero al mismo tiempo muy similares en términos de temas si bien es difícil que sólo un fondo se abarque un solo tema sí es importante generar una coordinación entre esos fondos para evitar estas duplicidades de las que hablábamos y generar así también procedimientos y mecanismos que ayuden a los países a identificar ok si yo quiero trabajar en adaptación por supuesto que sé que el fondo de adaptación pero que otros me van a ayudar a canalizar esos esfuerzos específicos que tengo o que requiero y me parece muy interesante toda esta parte de la selección de los criterios de selección que sean sí sustantivamente robustos pero también accesibles por ejemplo el fondo verde del clima ha hecho una labor muy pues muy muy profunda para tratar de identificar estos criterios de selección y lograr ese cambio transformador del que tanto el fondo verde quiere y tú justamente hablabas de cómo transitar cómo evitar generar mecanismos de financiamiento que nos mantengan en el business as usual en las acciones de siempre y realmente hacer un cambio transformador yo creo que a través de una armonización de estos fondos pero también de criterios de selección qué acciones sí vamos a invertir en qué acciones quizá no vamos a invertir porque sería seguir en la misma dinámica que no nos va a ayudar mucho a transformar estructuralmente cómo se va a coordinar estos diferentes fondos el comité permanente de financiamiento de la convención ha tratado de generar ciertos esquemas de coordinación sin lugar a dudas no han sido suficientes pero creo que también estos son líneas que van a ayudar mucho desde la visión de los donantes a entender las dificultades y las necesidades de los receptores y tratar de generar esquemas que no no es que hacerlos más laxos sino muchísimo más accesibles para garantizar una aplicación efectiva y por eso creo mucho en que los mecanismos de monitoreo van a ayudar no solo a seguir esos fondos sino también a garantizar que los fondos se apliquen de manera eficaz porque ese es uno de los temas o de las dificultades que muchos donantes tienen que quieren saber que ese recurso se va a aplicar de manera efectiva y por eso son muy exigentes en algunas prácticas lo cual es bueno pero a veces no necesariamente ayuda a realmente generar esas buenas prácticas sino es a través de un monitoreo que permite entender un análisis ex ante o sea antes de presentar el proyecto demuéstrame que vas a ser efectivo y después ¿no? ex post que realmente sepamos que los impactos que se están buscando se están alcanzando entonces creo que esa es una visión integral que hay que trabajar a nivel tanto de donantes como a nivel de los receptores para garantizar esa efectividad en el manejo y la gestión de los recursos muchas gracias muchísimas gracias ya nos quedan muy poquitos minutos solamente quisiera decir que tenemos algunas preguntas que se refieren a muy específicamente al acceso al financiamiento por parte de ONGs universidades dentro dentro de los países para ciertas actividades esto por supuesto es muy relevante y todo contribuye a este cambio que se está queriendo hacer pero quisiera señalar que pues el enfoque de esta discusión ha estado en el acceso de los equipos que están planificando la implementación de las NDCs a las fuentes internacionales sin embargo quisiera pedirle a Sandra Alejandra que si en su trabajo conocen recursos que tengan mapeos de fuentes de financiamiento a nivel nacional para países de la región si nos lo pueden por favor hacer llegar para ponerlos a disposición también en los materiales adicionales de este webinar estaría en la sección de recursos de nuestra página web lamentablemente pues no podemos llevar la discusión a ese nivel y eso está digamos fuera del alcance de la guía que hemos estado discutiendo este día no sé si tienen algún comentario a ese respecto y si no pues les doy la palabra para un cierre cada una una despedida antes de que hagamos el cierre del del webinar adelante Sandra ¿quieres empezar? Bueno ay perdón Primera dama pero si Sandra no tiene algún comentario solo quiere responder una pregunta que había quedado en camino sobre ¿qué puedo hacer Euróquina Plus en cuanto a finanzas para la implementación de las A-Indecis solo mencionar que en los diferentes sectores a que Euroclima Plus se va a orientar que son la parte de bosques y diversidades y ecosistemas se va a trabajar en el uso eficiente de recursos a nivel urbano se va a trabajar en gestión y reducción de riesgos de desastres a trabajar en la producción resiliente de alimentos y el quinto sector va a ser la energía renovable y eficiencia energética en esos sectores va a haber en cada sector un co-for-proposal eso quiere decir que se va a solicitar a los países formular una propuesta de financiamiento que se financiaría con fondos de Euroclima Plus y realmente apalancando otros fondos si es necesario para el tamaño de la propuesta pero al menos Euroclima Plus tiene fondos destinados a cada uno de esos cinco sectores para financiar propuestas de financiamiento que vienen en el marco de un co-for-proposal de los diferentes países si hay sectores en los países interesados en participar en esta propuesta en ese co-for-proposal el marco de lo que para proponer el país porque el país está orientado al programa de Euroclima Plus a nivel de gobierno nacional donde hay un punto focal nacional si hay interés en formar parte de esta iniciativa en cada país uno puede decir bueno entonces pongas en contacto con el punto focal nacional que va a estar disponible la información sobre qué entidad es el punto focal para Euroclima Plus para ver si hay interés para llegar a un trabajo común en cuanto a la propuesta a proponer ante Euroclima Plus solamente Muchas gracias Jean les doy la palabra a Sandra y Alejandra si quieren hacer un comentario final Perfecto muchísimas gracias solo como comentario ciertamente podemos apoyar a quienes estén interesados en buscar fondos no necesariamente nos encargamos a buscar fotos como tal pero bueno podemos recomendar algunas acciones y bueno ciertamente también enfatizar que la labor de las organizaciones de la academia en la promoción del fortalecimiento de las NS y de la implementación de las mismas va a ser fundamental entonces que no dejemos que esta visión de que solo son parte de la labor del gobierno siga permeando porque ciertamente el gobierno tiene un papel fundamental pero la participación de actores no gubernamentales van a ser muy muy buenas para realmente lograr esa transformación estructural que se busca y mi último comentario además de por supuesto agradecer por la organización de este interesante webinar y además muy importante la presentación de esta guía que realmente es muy necesaria a nivel de la región solo decir que es muy importante seguir generando estos esquemas de trabajo estructural el financiamiento es una pieza transversal que donde quiera que queramos hacer acciones vamos a necesitar una dosis de financiamiento y siempre es muy importante tener como mucha claridad en cómo mejorar estos esquemas de acceso pero también de gestión de los fondos y enfatizar que nuevamente que los fondos internacionales nos van a ayudar a destrabar algunas cosas pero lo importante que es generar cambios estructurales a nivel nacional es decir trabajar a nivel de los presupuestos públicos es un tema fundamental ya hablaba Alejandra del ejercicio del CPIR del PNUD en Jefe Lag también hemos desarrollado este tema porque creemos que si se logra una transformación a nivel nacional después del apalancamiento de recursos internacionales y privados realmente van a lograr ese cambio que estamos esperando y no al revés que de repente estamos invirtiendo mucho o estamos residiendo mucho internacionalmente pero a nivel nacional seguimos invirtiendo en acciones que generan el problema entonces es un balance que hay que trabajar de manera muy muy coordinada y seguir generando esos esquemas de monitoreo para garantizar que ese financiamiento que llega también es muy efectivo a la hora de ser utilizado y por supuesto fortalecer las capacidades y en este sentido pues el jefe de Lag también está abierto siempre a colaborar con muchos actores para seguir trabajando en esta materia así que encantada de participar y pues muy contenta de seguir en contacto con muchas y muchos de ustedes para seguir trabajando en este tema y nuevamente gracias a Euroclima y a Let's Slack por la invitación Muchas gracias Sandra, Alejandra Sí, muchísimas gracias en el mismo sentido de lo manifestado por Sandra quisiera agradecer la presentación perdón la preparación de este webinar sumamente pertinente estamos en una nueva coyuntura en una nueva etapa de la acción climática que como bien se decía requiere de la participación de muchos actores diferentes en los cuales ciertamente las ONGs juegan un papel bastante importante lo que yo podría ofrecer es facilitar a Let's Slack un listado de las fuentes que han sido identificadas en el ejercicio de mapeo aquellas que sí establecen a las ONGs como elegibles para recibir financiamiento como un primer ejercicio de identificación de posibilidades para el acercamiento de las mismas me mantengo a la disposición para continuar en esta discusión y realmente retomo las preguntas y las inquietudes sobre la necesaria armonización y coordinación de las diferentes fuentes que creo que va a seguir siendo un tema importante de agenda de los países en este digamos trabajo no menor de acceder a las fuentes de financiamiento climático existentes y que sean complementarias a nuestras propias presupuestos públicos de inversión gracias muchísimas gracias a los tres de verdad por su por su tiempo por compartir con nosotros sus conocimientos los resultados del trabajo que están haciendo quisiera comentar nuevamente que la grabación de este webinar y las presentaciones están disponibles en la página web de Let's Slack al igual que los materiales adicionales y que pues tanto Sandra como Alejandra han incluido por los ofrecimientos que nos están haciendo de responder a preguntas adicionales sus direcciones de correo electrónico están en las presentaciones pero por supuesto si requieren apoyo en el contacto con ellas nos pueden inscribir a la página de la Secretaría de Let's Slack solo me resta invitarles a que nos acompañen al tercer webinar de la serie que estamos organizando con la asistencia técnica del programa Euroclima que se llevará a cabo el día martes 2 de mayo y que va a tratar sobre el financiamiento climático y la movilidad urbana sostenible en América Latina una semana antes ustedes recibirán por correo electrónico la información detallada sobre el contenido del webinar y las instrucciones para conectarse así que muchas gracias a las más de 200 personas que han estado conectadas desde diferentes lugares de América Latina y otras regiones del mundo que tengan un día muy productivo y esperamos contar con su participación en las próximas actividades de la plataforma regional Let's Slack gracias Jan Sandra Alejandra por su contribución Gracias